Música Justamente hoy cumplimos 4 años, 7 de diciembre, de la apertura del Bar de Hielo. Y bueno, siempre nos gustó innovar, siempre nos gustó avanzar. Amamos, queremos y vivimos en esta querida ciudad de Villa Carlos Paz. Y siempre creemos que hay que innovar para ofrecerle al turista, porque es un turista que repite mucho. Aparte tenemos la ciudad de Córdoba que viene los fines de semana, los cordobeses. Y al mes de estar, ya habíamos viajado y habíamos conocido lo que es esto, porque justo antes de la pandemia estaban supermodas en el mundo, se llama Trick, es de truco al ojo. Y bueno, hicimos las conexiones, la patente es de Coreana, de Seúl. No pudimos comprar la franquicia, pero pudimos hacerlo. Y se llama Arte 3D con Realidad Aumentada. Esto es todo pintado a mano, estos pintores, los dos de los mejores muralistas del país, que se pintan techo, piso, paredes, absolutamente todo con una perspectiva 3D. Esto va a ser así, cuando vos te pones, la ves, tenés una sensación. Cuando ves la foto, tenés otra. Y cuando bajés la aplicación al teléfono, donde todo toma movimiento, o sea, te metés adentro una boca de un tiburón, y como lo viste, peces, agua, todo. Cuando bajés la aplicación, que te queda en tu teléfono grabado, se mueven los peces, el agua, puede cerrar la boca del tiburón. Es realmente muy lindo, a la gente le gusta mucho. Y bueno, una locura de hacer una inversión en este momento. Mirá, nosotros el verano pasado cobrábamos 500 pesos, cobrábamos niños de 0 a 5 no pagan, de 6 a 11, 250 pesos, y 500 pesos general, donde va a entrar al barrio, te incluye un trago, bueno, te incluye todo lo demás. Ahora, nosotros vamos, no solo a mantenerlo en diciembre, sino lo vamos a mantener en toda la temporada, porque como nosotros la pasamos mal, la gente la ha pasado mal. Y creemos que van a hacer un esfuerzo para venir de vacación. Entonces yo creo que acomodarnos, achicarnos en costos que nos cuidan, nos cuidaremos en algunos costos, tanto sea del negocio como personales, y vamos a mantener el precio, inclusive con la nueva atracción que es el arte 3D. ¿Por qué? Somos únicos en Sudamérica, vamos a ser únicos en Sudamérica. El otro más cerca, en México, fue el último inaugurado. Existe en La Vega, en Malasia, en Dubái, en Madrid, en muchísimos lados. Está muy de moda, muy, muy, muy de moda. Esto hace un año, o sea, un año antes de la pandemia, donde se puso muy de moda. Vamos a estar abiertos todos los días, de 4 a la tarde, a 1 a la mañana, que lo ha permitido, con todos los cuidados, como ustedes vieron, el distanciamiento que tenemos, que tenemos, todo, todo preparado para disfrutar y hacer una temporada que yo creo que va a ser buena. Tenemos mucho, mucho... Yo creo que tenemos mucha fe en que va a ser buena en la temporada. Bueno, vamos a poner los votos a esta temporada y queda abierta la invitación. Gracias a ustedes y el nuevo destino, Espacio Aibar en Villa Carlos Paz. Los esperamos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.